A mí me comentan mis compañeras acá de la galería que había una mujer que estaba comprando con tarjetas de crédito que no eran suyas, mientras a ella le estaba comprando que la chica de enfrente no sabía nada a esta altura me dice la señora de al lado, si es esa, es esa le digo a la otra, la empleada, le digo, anda fíjate realmente si es esa porque si no nos podemos meter en lío la chica va, dice que sí, afirma que es esa le digo, da la vuelta y fíjate si realmente es esa porque nos podemos meter en lío da la vuelta, la mira de frente y me dice, es esa y ahí es donde nos damos cuenta, le hago señal a ella que no le venda porque justo, y encima la señora se da cuenta que había algún movimiento raro, le estaba por pagar con tarjeta de débito y le dice, mejor te pago en efectivo cuando ella se da cuenta que algo pasa y ahí nomás llaman a la policía, viene la policía, la atrapa y ella como que no había pasado nada, como que no era ella como que nada, estaban confundidos que no, que no, no quería que la requisen que no le tocaran la cartera y después supimos por qué no quería que le tocaran la cartera porque en la comisaría estaba llena de tarjetas de débito crédito, plata, euros, dólares y le hago mención de lo que había comprado y la señora me dice, sí, yo compré pero compré en efectivo le decía que no, que me había abonado con una tarjeta de débito del Banco Provincia y que entre una charla y otra nunca me dio el DNI la señora, es verdad así que bueno, fue de esa manera ella estaba firme, se mantenía su postura vine a buscar el cupón que era lo que acreditaba, lo que yo decía y bueno, y así surgió todo después se acercaron otros comerciantes cupones firmados con la misma firma de ella que era medio un garabato pero y y y Gracias.